100 Palabras de Luis Octavio Pineda Al cierre del año pasado, la destrucción de campamentos y las amenazas contra la población en situación de desplazamientos forzados incrementaron las condiciones de riesgo. Desde el 18 de diciembre se instaló una mesa de seguimiento al desplazamiento forzado derivado de la ley que existe en el Estado al respecto. Sin embargo, a pesar de que ha habido recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le ha dado carpetazo a este asunto. ¿O es que el desplazamiento forzado de indígenas no es que se ve con el interés de solucionarlo solo cuando es época electoral? Es la interrogante que siempre le haremos a la clase política.